en formato cartesiano entonces igual aquí este se puede hacer de dos formas, convertir los dos a polar y hacerlo como el problema número 3 de polar entre polar o podemos usar el conjugado multiplicarlo por el numerador y denominador y simplificar las fracciones entonces hay dos formas de hacerlo voy a hacerlo de la forma que hice también el problema 1 aquí lo pueden revisar y todavía vamos a ver más repasos la próxima semana podemos hacerlo de otra forma entonces vamos a hacerlo sin cambiar de representación a polar manteniendo uno siempre en forma cartesiana entonces vamos a hacer este entonces lo que necesito en este problema es encontrar el conjugado del denominador entonces el conjugado del denominador es nada más cambiar el signo de la parte imaginaria del denominador entonces aquí lo voy a poner overland del denominador sería 1 menos 4 y pongo el denominador con parte imaginaria negativa y el siguiente paso es multiplicar este conjugado arriba y abajo entonces multiplicamos el conjugado por el numerador y den entonces ese lo vamos a copiar aquí en este formato que se va a poner por la frecución aquí sería esta fracción ahora multiplicado por 1 menos 4 y y abajo igual y abajo 1 menos 4 es el problema el conjugado y multiplicamos arriba y abajo por el conjugado y así el denominador nos van a quedar binomios conjugados cuando multiplicamos binomios conjugados complejos nos da la suma de cuadrados quiero decir que esta multiplicación es muy fácil porque nada más nos va a dar 1 más 16 entonces vamos a hacer esa multiplicación y en el denominador como les decía nos queda una suma de cuadrados porque son binomios conjugados entonces queda el cuadrado del 1 más el cuadrado del 4 1 más 16 y ese va a ser el denominador ahora aquí arriba tengo que hacer esa multiplicación de dos binomios como lo hicimos en el tema de multiplicación entonces hay que hacer cuatro productos real por real real imaginario imaginario real imaginario entonces aquí vamos a ir anotando los cuatro productos serían menos 3 por 1 y luego más siempre pongan todo entre paréntesis y siempre va más entonces la bacteria parte real por parte imaginario será menos 4i y luego más y luego menos 2i por 1 más menos 2i por menos 4i así se ordena todo tenemos los cuatro productos ahí está real por real menos 3 1 y luego menos 3 menos 4i y luego ahora la parte imaginaria es menos 2i por 1 y menos 2i por menos 4i ya tenemos los cuatro productos vamos a simplificarles voy a copiar esa fracción un poco por esto entonces ahora voy a aplicar esta parte y en el denominador nos queda 17 y arriba nos va quedando primero menos 3 menos 3 por 1 el primer producto nos da menos 3 compile para que lo vean completo ahí está el segundo producto quedaría positivo 3 por 4 12 cambiamos aquí menos 12i el tercer producto es negativo 2i y el último factor acuérdense que cambia de signo porque nos queda i cuadrada entonces queda menos por menos da más y por la i cuadrada cambia negativo entonces quedaría menos 8 aquí nos faltó un signo 12i menos 12i y el último quedaba menos 8 ya está entonces siempre tenemos que agrupar los extremos y los dos internos que son los imaginarios entonces aquí agrupo el menos 3 y el menos 8 como parte real y luego la parte imaginaria sería menos 12 menos 2 todo con la i como factor común parte real con parte real al inicio y luego parte imaginaria con parte imaginaria menos 12 menos 2 todo y simplificamos esas dos sumas y nos van a quedar dos fracciones nos va a quedar una fracción que es la parte real sería aquí negativo 8 y 3 11 negativo que sería menos 11 sobre 17 y la parte real sería otra vez negativo y aquí sería 14 negativo otra fracción 14 sobre 17 y aquí ya está la parte real y la parte imaginaria de la división ya está la división completa y no falta nada y esta es la parte real parte imaginaria vamos a hacer las divisiones para escribirlo con decimales entonces sería 11 entre 17 nos da 6, 4, 70 vamos a ver si da lo mismo no da lo mismo es semana es para escribir a ver que es la mano es menos 3 menos 2 1 menos 4 3 menos 2 al piscado este es otro problema ahora no lo hemos comprobado lo hemos hecho 5 en el cel este lo vamos a comprobar ahorita en el cel entonces esto ahorita en con decimales nos da este no es punto 64 etc 0 punto 64 70 no positivo no por ah bueno sin negativos los dos menos punto 64 70 menos ahora sería 14 entre 17 por eso 14 entre 17 nos nos queda 82 25 0 0 punto 8 0 25 y ya esa es la división ese es todo el proceso el conjugado multiplicamos arriba y abajo el de abajo nada más es la suma de cuadrados arriba son los productos de los dos binomios simplifican y separamos las fracciones y lo pueden dejar hasta aquí o pueden calcularlo con fracciones pues vamos a hacerlo ahora en el ejemplo ya hemos hecho entonces aquí en el ejemplo vamos a poner aquí problema 5 entonces en el problema 5 tenemos los datos en parte real y parte maquinaria voy a hacer esto chiquito entonces aquí tenemos aquí voy a poner parte real parte maquinaria y aquí en forma compleja entonces aquí sería menos 3 menos 2 menos 3 menos 2 y 1 y 4 1 y 4 y luego la parte compleja sería de complex parte real coma maquinaria coma maquinaria ahí está el complejo copio el formato y ya está checamos la división con el comando de Excel y aquí está la división punto 6 4 7 y este da mal punto 5 8 7 aquella da mal punto 8 2 punto 5 8 aquella y este este está mal ¿qué dice mal en la imaginaria? vamos a checar las multiplicaciones 3 por 4 negativo negativo 12 y luego imaginario por real negativo menos está dentro de 4 y 4 menos 4 4 menos 3 menos 2 3 3 2 8 negativo aquí aquí queda 12 positivos negativo este era 12 positivos entonces aquí es 3 por 4 aquí nos queda más 12 y sería 12 positivo en esta parte 12 positivo menos 2 entonces nos quedaría 10 positivo aquí 10 entre 17 entonces vamos a dividir 10 entre 17 y ya nos da 1 0.588 entonces aquí debe haber sido 0.588 entonces así ya estamos seguros de que esto está correcto ya verificamos en Excel aquí está el resultado entonces ahora vamos a hacer aquí la dirección en polar vamos a hacerlo más rápido aquí vamos a hacerlo polar entonces vamos a usar la magnitud el ángulo en radianza entonces la magnitud aquí puedo usar el otro comando en apps el número complejo ahí tenemos la magnitud copio el comando para el ángulo vamos a hacer igual el comando de argument en español es en ángulo el número complejo y ya está el ángulo copio esto ya están los dos ángulos entonces aquí tengo que dividir las magnitudes esta entre y aquí resto los ángulos este menos este ahí estaría el ángulo en radianos vamos a sacar la parte real que es magnitud por el coseno del ángulo en radianos y luego la parte imaginaria es la magnitud por el seno del ángulo en radianos de forma polar es mucho más rápido bueno aquí en la calculadora y aquí vemos los componentes nos da lo mismo aquí nada más que aquí está con todas las cifras y aquí está y ya está ahí la comprobación eso sería todo la comprobación está en aquí está en forma cartesiana aquí está en cartesiano y polar y lo podemos calcular también en el ángulo en grado ponemos y clic en radianos y lo copiamos para los ninguno nos salió mayor a 360 mayor a 2 ni nada pues ya así está correcto ese sería el último ejemplo y